la compañía surcoreana ahora quiere competir en el mercado de las computadoras con pantallas plegables así que esta sería la lg grand folk el nombre no es muy sorprendente que digamos utiliza la marca de gran que se supone que es una computadora bastante liviana y bastante fácil de llevar pero obviamente le pone el nombre folk para entonces convertirla pues obviamente en una computadora portátil con estas pantallas plegables esta no será la primera computadora que utiliza este tipo de pantallas ya hemos visto este tipo de tecnología por parte de lenovo así que el eje está entonces entrando en este mercado para poder velar llevando llevarnos quizás al futuro para que entonces veamos en el futuro cercano este tipo de dispositivos y que se conviertan quizás en una realidad aquí entonces podemos ver los cuatro modos en los que puedes utilizar esta computadora vemos entonces vamos a la amanecida del reloj vemos entonces cómo está cerrada arriba eso no es nada sorprendente pero aquí vemos cómo puedes doblar su pantalla y colocar entonces un teclado encima de la pantalla inferior para que entonces puedas utilizarla como una computadora tradicional con un teclado sin ningún problema a la abajo a la derecha vemos entonces cómo abrirían la pantalla por completo y entonces con el teclado al frente estarás utilizando la como una computadora de escritorio realmente o una computadora portátil con una pantalla bastante grande entonces aquí tendríamos el modo de tableta que sería entonces utilizarla de pantalla completa y entonces sería aquí el modo de computadora portátil pero utilizando toda la pantalla la computadora también permite un teclado digital no sé qué tan en verdad bueno sería utilizarla de esta manera pero es algo que la compañía está ofreciendo con esta lg gran font aquí vemos cómo entonces se está utilizando como si fuese un libro como si fuese la computadora completamente sin ningún accesorio y doblada por la mitad para que entonces tengas en la alguna especie de un librito con esta computadora y entonces aquí tendríamos el modo de pantalla completa plegable para que puedas utilizar aplicaciones de pantalla completa pero que puedan utilizarse todo el espacio de la pantalla sin obviamente pues el teclado tapando esta parte inferior y entonces aquí tenemos una foto un poquito más grande de cómo se vería la pantalla completa y utilizando entonces el mismo teclado ahí sería un poquito difícil como si se no se mueve mientras estás utilizando lo pero así como entonces el eje nos muestra de cómo se puede utilizar esta computadora plegable ahora bien en cuestión de especificaciones esperamos ver en esta lg gran font una pantalla de 17 pulgadas así que es bastante grande como computadora portátil pero quizás cuando la abre es como un modo de escritorio pues quizás no es tan grande en ese sentido pero tienes esa alternativa de computadora la pantalla si es un poquito de alta resolución 1920 x 2560 píxeles tiene un procesador intel y 5 16 gb de ram y hasta 512 gb de almacenamiento dos puertos usb tipo c y puedes entonces utilizar el lápiz como vimos aquí en esta foto para que puedas dibujar en ella y tomar notas como si fuese un canvas bastante grande eso está bien interesante desafortunadamente no tenemos una fecha de cuándo estará llegando esta lg gran font a nivel mundial solamente sabemos que a partir del 4 de octubre ya se empezó a vender en corea del sur tiene un precio bastante caro pero está como quiera en el rango de precio de las otras computadoras que tienen también esta tecnología de pantalla plegable cuesta unos 3 mil 7 697 dólares así que es un precio bastante alto pero sin duda alguna tienes muchos equipos en un solo equipo computadora portátil tableta computadora prácticamente de escritorio así que tienes varias opciones no estoy justificando el precio pero esa es la explicación detrás de este precio y obviamente la tecnología de pantalla plegable es una tecnología bastante nueva todavía sigue siendo bastante cara así que era de esperarse que esta computadora tenga un precio bastante alto como está aquí como mencioné no tenemos una fecha a nivel de lanzamiento a nivel mundial ya veremos si se queda como un producto exclusivo de corea del sur hay veces que entonces estas compañías como el eje y samsung lanzan productos solamente exclusivos para su casa verdad para que aquellos allá en estas regiones puedan disfrutar de estas tecnologías que siguen siendo bastante nicho pero que entonces se puedan probar por lo menos con una población bastante grande y que entonces luego veamos quizás una revisión que llegue entonces al mercado mundial por ahora me parece interesante pero sigue siendo un poco preocupante este tipo de pantalla puede ser un poco verdad débil se pueden raspar fácilmente se pueden dañar todavía fácilmente como los teléfonos plegables así que ya veremos qué estará pasando sin duda alguna considero que es el futuro de las computadoras creo que en el futuro todos tendremos computadoras plegables teléfonos plegables que se pueden abrir para que entonces se puedan convertir en equipos más grandes o más pequeños dependiendo de lo que tú quieras ya veremos qué estará pasando pero lo bueno es que aquí tenemos varios comentarios de personas que están a favor o interesados en este tipo de tecnología vamos a ver aquí el gamer nato nos dice lo malo que veo aquí lo malo que veo aquí de los portátiles flexibles que sea el peligro de las computadoras tradicionales sí o sea no creo que vaya a desaparecer en un futuro pero lo interesante sería que en un futuro cercano estas computadoras con pantallas flexibles ya no tengan un precio bastante imposible así como ha estado sucediendo durante los pasados años que los teléfonos plegables han bajado un poco de precio todavía el ford el grande de samsung no ha bajado de precio pero estamos viendo ya como motorola tiene un plegables por sólo 600 dólares 700 dólares y ya el galaxy z flip 5 cuesta un poquito menos de lo que costaba cuando llegó originalmente así que en ese sentido ya veremos qué estará pasando y aquí nos dice y también me gustaría ver peces portátiles con arm claro ese sería el futuro de eso estaremos hablando en breve en nuestro último tema así que no te adelantes el gamer nato porque tenemos un tema que te pudiera llamar la atención con respecto a estas computadoras portátil con los procesadores con la arquitectura de arm que te parecía a nuestra mente aquí en nuestro canal pero en nuestro canal no te perdues en el canal no te puse la idea más que te puse éste, no te puse la idea más que te puse los para acá, nos salen de a tu nuestros plataformas de las datas que no te deses en la mente y nos dicen que te puse la idea más que te puso, y en esta vez los que te puse la idea más que te puse con el gamer nato, y con la idea más que te puse de